Ahí está ¿Qué día te vas a vivir a tu nuevo apartamento? El 25 de marzo me activan el wifi Así que cuando tenga wifi, viviré ahí Igual ahora el viernes me llega todo ¿A qué? ¿A qué imperio? No me acuerdo No, está desnuda, están todas las... Amigo, las tetas Claro, yo cuando era chico veía esto y se me paraba el peño Amigo, mirá las tetas esas Perfectas, o sea, son para mí las tetas Mirá, mirá, Crato las quiere tocar, es un degenerado Yo también las quería tocar O sea, son como las tetas perfectas O sea, no son ni muy grandes ni muy chicas Son como ahí paraditas Para mí son las tetas más lindas que pueden existir en la vida Ese tipo de tetas Vangan chat O sea, cuando son muy grandes, no está pío Cuando son muy chicas tampoco, cuando son así medianas Tipo son god ¡No, hay tares! Con tres y peleamos, amigo ¡No! ¡No! Gracias.